Muy buenos días mi gente, aquí estoy preparada para hacer un queso, queso fresco. Aquí tengo un galón de leche ya calentando, que viene siendo leche del 2%, es un galón de la tapadera azul, 2%. Le voy a agregar 4 onzas de vinagre, que viene siendo media taza. En cuanto la leche quiera dar su primer hervorcito, que se caliente bien, calentada, le vamos a agregar el vinagre para que se cuaje. La leche ya está caliente, ya le voy a agregar el vinagre. Que se empiece a cuajar. Miren ya, ya se cuajó, ya está cuajando. La voy a dejar enfriar para colarla. Miren mi gente, el queso. Bueno, mi gente, nuestra cuajada ya estuvo, estamos haciendo más queso fresco. Esta vez no lo voy a colar en el trapo, lo voy a poner a escurrir, lo voy a... Lo voy a escurrir con mis manos, lo voy a machucar con mi mano para sacarle todo el suero. Lo voy a estar acá poniendo en el sedazo. Me va a salir como un quesito chiquito, con unas 12 onzas por ahí de peso. La razón que lo voy a sacar con mi mano es porque ya está frío. Lo dejé enfriar en la leche, bien, bien frío. O sea, ya puedo... Ya puedo hacerlo con la... Con la mano. Bueno, mi gente, voy a hacer ese proceso. Le voy a agregar una cucharada de sal. Miren, mi gente, estoy apresando la cuajada en el... En el sedazo para hacer un quesito fresco. Lo voy a apresar y hacer el queso con la pura mano. Miren, mi gente, así estoy apresando la cuajada para hacer el quesito. Apresándolo con la pura mano para que se haga blandito. Para poder formar una bolita y luego hacer el queso. Ahí está ya el queso. Lo voy a... A poner en... En este... En este contenedor aquí. Nomás lo voy a apresar así para abajo. Y ya está listo para consumirse. No se necesita ya pensarlo ni nada. Ya... Aprendí a hacerlo de diferente manera. Solo necesité el sedazo. Y mis manos para... Para hacerlo. Ya no necesité la tela. Y ya está listo para consumir a la hora que uno quiera. Ahorita mismo ya está frío. Lo voy a meter a la hielera. Voy a cocer unos frijoles de la olla para cenar. Y voy a hacer unas tortillas. Unas tortillas de maseca. Y ya está listo para comer. Fresquecito recién hecho. Bien rico, mi gente. Bueno, así nos quedó nuestro quesito. Pueden encontrar esta receta en nuestras redes sociales, mi gente. Es Cocinando con Lupe. En YouTube. Cocinando con Lupe Salinas. Punto com. Y Facebook. Tik Tok. Y Instagram. Muchas gracias, mi gente. Dios me los bendiga.